Hola, hola, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí de nuevo en Otherworlds. Vamos a continuar con la misióncilla que tenemos por aquí pendiente de agarrar la electricidad. Hay que ir a ver si entregamos el mensaje de Reed y a ver si se viene la gente de a dónde vamos. Si viene para el pueblo. Desvió el suministro de la central geotérmica. Vale, tenemos dos. Lo que no sé es si esto cancela la otra porque no sé si tienen algo que ver o no. Vamos a ir aquí por lo pronto. Subministro, viaja a la central geotérmica de la región. Desvió el suministro de una de las ubicaciones. Vamos a ir primero a ver esto. A ver, salimos. El juego por el momento está bien. Me está gustando. Es muy como muchos otros que he jugado. Es una mecánica que funciona muy bien en un videojuego. ¿Qué pasa, Ratchet? A ver. Vale. Vale, dirección a tomar la misma de antes, supongo. Hemos dejado esto abierto. Bueno, supongo que es una manera de saber que está... Que está registrado. Reaparecerán los enemigos. Por aquí veo unos pajarracos, voladores. Y un robot que repare. ¿Esto estaba así? No sé. Me da la sensación de que esta valla no estaba. No lo sé. Como digo. Así que bueno. Vale. A seguir. Me da la sensación de que se escucha algo bajo el juego. Supongo que son cosas mías. Vale. Ya aquí limpié esto. Y veo que no reaparecen. Eso está bien. ¿Qué eres? Un pajarito. Vale. Igual me ataca. Que aquí todo quiere matarme. ¿ overla? O que? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Un gran doyón menos ¿Quién queda por ahí? ¿Alguien más? Hoy va a haber un registre que no veas Me estoy curando, así que supongo que sí Allá al fondo veo peña ¿Tendremos que limpiar la zona? No sé que luego no se pueda registrar Por algún motivo, cuando se limpie Vuelva aquí la gente o algo ¿Esto qué es la bodega? Rifle de plasma Eso tiene que hacer pupita ¿Qué quiere decir 52-118? ¿De qué depende del daño que hace? O sea, ¿qué hace por quemadura? Hombre, siempre viene bien tener uno de cuerpo a cuerpo Pero sinceramente Creo que me lo voy a cambiar ¿Vale? Algunas armas de energía pueden cargarse Para realizar un ataque más potente Mantén pulsado el botón de ataque Para acumular energía ¿Vale? Es como un ataque cargado Como me está bien diciendo En el botón de disparo Guay Tiene piso superior Anillo Qué bueno el sonido de abrir la nevera Balconcito Guardemos algunas bajas desde aquí arriba Buena munición Forzar Algo habrá, ¿no? Dinerito Fusil de asalto No sé para qué lo querría Pero bueno En mi nave ¿Habrá algún alijo? ¿Para qué será el derivador? Los objetos tienen descripción Que no tengo ni idea No es esto, ¿no? No Vertiginiebla Eso no Velocidad de movimiento Esto Herramienta para piratear ordenadores Vale Entonces, vale Es importante llevar Con ella podemos hablar Me gustaría preguntarte Sobre algo que dijiste antes ¿No se supone que debes en un lugar limpio? Es una iglesia Eres mecánica Siempre que es una máquina Es porque necesita reparaciones Un segundín Ya ha hecho lo que tenía que hacer Ratchet Ya ha venido Vale Bien He visto enemigos antes Uh, mochazo Guau Nos estoy desmontando ¿A dónde vas, loca? Ven aquí ¿Será posible? ¿Y esa que he visto corriendo por allí? Pensaba que era ella O era ella Y de repente No entiendo Bueno No pasa nada Lo que estos han oído ¿Dónde se han metido? Centro cívico del valle Vale Vale Minería Minería Instrumental Estos explosivos No voy a dejar cabos sueltos Tienen que estar por aquí Tienen que estar por aquí Me cago en todo Lleva ese exceso de carga ¿Y esas minas? A ver con el exceso Traje de hibernación Es esto por quedármelo de todas maneras Talentos de sigilo más 5 Ligera Tengo muchas armas encima A ver Quitamos esto Si es que esto igual Para que las quiero Esta no Primero quito las palas Y todo lo que es más inútil Otra arma Esto hacía muy poco daño Fue si le salto ligero Solo he visto uno En todo el trayecto Pero vamos Escopeta recortada Era marísima Fuera La pistola normal Igual me puede sacar De un aprieto Así que Bueno Vamos a ir así Como que 70 de 70 O sea Sigo con sobrepeso ¿Por qué? No entiendo Si me he quitado Un montón de cosas ¿Por qué el inverno? ¿O he pillado algo muy pesado? Es que claro Hasta la comida Tiene peso Pero se puede usar Cena congelada Si le doy a la y me lo como En el 2 Tiene buena pinta La verdad Lo que es lo que digo Esto no tiene que ver Con 1 O con 2 Yo sé consumir O sea Consumir esto Para curarme Pero lo otro Esto ¿Cómo lo hago? No tengo ni idea ¿Se me quita ya Lo de la explosión ¿O qué? Dicho esa mina Ahí hay otra ¿Podría desactivarlas? No No se puede Estoy rodeado ¿Eh? De ellas Vamos a ver Si le das Mejor Casco para desmontar Empezar ya a no pillar Ciertas cosas Los que estaban por aquí Han muerto Eh, eh, eh Ahí hay uno Me están buscando Tiraco ¿Qué es esto? Que te pides Genial Vale Vale Porque no haya explosivos Caja de música A ver A ver La puerta Atrás Era esta Es donde teníamos Que entrar Pero por Por la parte De atrás A ver La gente Estará Refugiada Aquí dentro Vale 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 Ahora pone Ahora pone 70 De 90 ¿Por qué antes ponía 70-70? No entiendo Depende del daño quizá Porque acaban de pegarme O sea Me acababa de comer La granada O sea La mina Por algún motivo Ahora ha sido Agua sin más Tienda Máquinas expendedoras Ya podría Ah Puedo vender No dan mucho Por las armas Puedo vender Armas Y munición También Vale Todo lo que he desmontado Ya podía dármelo guardado Esta pistola La dan bastante Pasta por ella De esto me encuentro Por todas las esquinas Fusil de asalto Debería decirme Que tengo equipado Y que no Pero creo que Lo Debería decir Lo que tengo equipado ¿Me sale? No me fío Ahora Munición Otro pirateador De estos Atrancada Cerrajería Cerrajería al menos recupero parte del eh, que es esto porra eléctrica 42 de daño no está mal esto podría ser perfectamente un arma si el bote de ketchup parece eso pito pito desintoxico madre mía esos nombres son también muy muy como los que aparecen en Fallout en muchas cosas sin plan graciosetes la he desatrancada este es enemigo, tú pito pito desintoxico que no le estoy dando estoy medio muerto ha caído ella ah no bien a ver esto hace pupa depende por lo que veo todo esto puedo vender estos juegos pueden conmigo cocificar tarjeta de primeros auxilios esto para que has usado pirateo registros he obtenido la llave de primeros auxilios tengo rota la armadura o algo ahora me sale la armadura por algún motivo no si está casi bueno a ver se podría reparar un poco quiero reparar este objeto piezas de armadura requeridas 11 tus piezas de armadura 34 ¿por qué no? ¿cómo podría ver el inventario de ella? no tiene que ver no lo compartimos o sea lo compartimos compartimos peso o algo probablemente aquí se entra por otro sitio te puedo vender esto vamos a ver esta parte maqueta de nave espacial ¿esto para qué sirve? para venderla no sé ir con esto que me da que voy a encontrar nuevas peñas bichito ¿no es toque? sable antiguo ahí hay uno no me ve a través del cristal ¿o qué? el tontico no me ve genial más dinerito ¡un brazo! anillo saltan en pedacitos esta gente pues creo que ya siempre hay algo que pillar siempre te dejas algo mejor dicho ¿hemos vuelto aquí? perfecto esto es como lo que lleva ella el mazo 58 daño que buen número lo vendo esto lo vendo ¿y esto? a ver espera estoy comprando he comprado en lugar de vender no me fastidies no me lo creo que me han costado estoy tonto no le da a cambiar que me han costado 400 en serio ¿y cuánto me queda? 1300 ¿por qué me tiene que pasar estas cosas a mí? 9 de armadura 10 de armadura pesa poquito talentos de arma cuerpo a cuerpo talentos de sigilo más 5 ligera pero solo 4 y 4 el casco no está mal casco 9 pero si lo que quiero es vender me he pegado un tiro voy a decir yo que no estaba viendo todo lo que había recogido que ahora me dan 25 por ello con nada 51 vaya tela vaya tela vamos a ver si encontramos como llegar ahí supongo que al otro camino bicharraco próximamente contemple una gran mantirreina con sus amenazantes chorreras de todo su gloria no la han puesto todavía parece cánido beta lupus familiaris y estos bichos que son los que me han atacado antes cafres estos solo los he visto muertos tienen pinta de fieros y esto salatún supongo que esto está aquí porque es lo que explota esta gente sean pescadores en cierto modo están todos muertos a ver no tendríamos problema de si es que han venido esta gente y los han matado pues oye quito la célula de energía y le dejo todo esto apagado queda un poco igual porque no vive nadie aquí esto es lo que veíamos desde allí ya va de la sala de primeros auxilios armadura antidisturbios armadura 6 talentos de tecnología cromo de tossball y pendientes si es mejor esta en todo por molar esta mola está bien está guay pero me sigo quedando con ella con la que llevo ahora cartucho otra de estas escopeta recortada iba muy mal pero bueno siempre se puede vender zona abierta vale a ver que hay aquí rosenberg no voy a parar a leer sé que estos juegos tienen profundidad y también tienen muchas cosas absurdas así que vale como no sé si como ya me voy no sé si hay bueno me voy en cierto modo deja ya de comprar no compres más a ver esta es mejor así que esta la puedo vender y de armas escopeta 14 es muy poquito no me gusta como va esto 42 fuera esto voy a vender hasta lo que he pillado al principio vámonos supuestamente era aquí dentro ese piso de arriba como se llega a él es que estaba diciendo digo tenemos que buscar 7 6 5 o bien teníamos que entrar por ahí pero ahí arriba hay un piso como llego ahí vale 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 siempre me acaban dando cosas que no llego cosas que no llego ni a usar porque a ver supongo que todo el tema comida y demás es porque si lo juegas en el modo de dificultad más alto tienes que ir comiendo y tienes que ir durmiendo vale he pillado eso que no sé que es está todo al mismo sitio está todo al mismo sitio o sea en realidad no estaba viendo las escaleras y había dos zonas que me traían aquí y ya no hay más nada que ver vale vale no todos los problemas se resuelven a tiros puede resolverlos negociando o mintiendo o con un martillo muy grande supongo que es intimidación vale a uno de los iconitos que hay de mi compañero es para decirle que ataque a ese en específico vale vale estamos de noche tenemos que ir allí seguro que habrá fiesta ahí arriba no va a haber nadie por aquí premio wow dron de combate después de brindar de virlar piezas del sector industrial durante los últimos días creo que ya tengo todo lo necesario para construir mi máquina voladora de la muerte sin embargo no estoy seguro de que todos estos componentes vayan a encajar no será que la junta construye esos mecanoides con piezas hechas a medida ¿verdad? deberían ser modulares para que funcionaran con la máxima eficiencia voy a hacer un par de apaños a ver que consigo wow rifle de plasma 50 si hace el mismo daño quemadura todo igual luego obviamente le puedes poner supongo modificaciones desmontar desmontar fusil de asalto muy acogedor a esta casa genial maqueta de nave ya tengo dos para colección un par de cositas más creo que no me dejo nada pues esto está cerrado ¿por dónde entro? bueno ya hemos encontrado los cafres vivos cafre bruto eso tiene pinta de reventarme me dejo una manera de entrar aquí vale me están cada vez me alejan más botánica botánica en la grave romero hay gente parecen buena gente no ni yo tampoco vale son estos los que necesitan la energía hola circula ¿cuál es tu problema? estoy buscando a Lelaide necesito respuestas central geotérmica vale Reed me dijo que había antiguos empleados viviendo de las tierras salvajes ¿dónde está este tío? me vale pues como yo estoy pasando pensando como voy a reparar mi nave pues mira pues mira te bajando por el aether con tu propio barco la gente la gente tiene que hacer con la tierra en nuestras piedras no me desculpe eso me no me una 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 nube zoe fue un día hace hace y desaparece sin una trace ahora estoy caminando preguntando si marauders se se Estad atento ¿Me puedes decir como es? A menos que se la llevan los merodeadores, de ser así podría haber pedacitos por todas partes Yo la busco, tranquila Tengo algunas preguntas sobre esto ¿Sabes dónde puede haberse escondido? ¿Pues me has pensado en su habitación? Un poco tiempo hace Ella siempre estaba obsesionada con sus dramas seriales Quisiera ver lo que era lo que estaba pasando Bueno, suficiente para saber que nunca llegamos Zoe y Stefan estaban próximos Si alguien sabe las cosas de su mente, lo hace Tengo que ir a ver a Stefan entonces Parece muy afable, cuesta creer que no os llevaréis bien Vale Te dejo Genial Pues otra misión Secundaria Buscar a... A esa Zoe Tendríamos que ver a Stefan, supongo Pues mira, te desvían hacer secundarias, ¿eh? ¿Cómo es normal? Desertor No la bajes tú, que igual te robo Te acabas de salir de tu casa Yo así que... Pero no me habrás que me ven Nada, no voy a robarle Al menos de momento Al menos de momento Un pollo Stefan Si Tienes de todo Eh... Tengo entendido que ha desaparecido una de tus amiguitas Háblame un poco No, no te preocupes ¿Qué pasó el día que desapareció? ¿Qué decías de sorprenderla? ¿Qué decías de sorprenderla? ¿Estaba rara? Hey Tiene un diario y donde vive ¿Qué vendes? Talento mercantil Gorro ligero Bloqueo 5 Ropa 2 3 9 9 Bastante amarillo todo, eh Bastante amarillo Yo te puedo vender cosas Te vendo esto Eh... vale Pues nada Me interesaría ir a la casa de esta mujer Porque si... Esto es robar Se dice que apunta todo en papeles Diario de Zoe, página 22 ¡Qué casualidad! Y lo tiene en su mesita con una luz puesta Hoy es el gran día, Zoe El día al que te conviertes en dueña de tu propio destino He oído que queréis hablar de la amenaza de los merodeadores Unos grupos de bandidos salvajes y de espíritu libre Que acampan en las colinas y se calientan al fuego de bidones en llamas Es posible que pongan las cabezas de sus enemigos en picas Como señal de advertencia para gente como yo Viven en total libertad y sin ataduras Pero estoy segura de que podrían conquistar toda la región si estuvieran organizados He escondido un poco de comida de Adelaide Y me quedan un par de latas de salatún Si las raciono debería durarme un par de semanas También tengo un poco de cronalina Y a todo el mundo le gusta la cronalina Supongo que a los merodeadores también Creo que me aceptarán si les pongo un par de jeringas de cronalina delante de la jeta Esto va a ser genial, prepárate, Terra 2 La historia de Zoe, reina de los bandidos No he hecho más que empezar Voy a tener a toda la banda de merodeadores comiendo de mi mano Yo creo que se le fue Se le fue con esto, eh A ver ahora Encuentra a Zoe Se fue por voluntad propia, parece Página 12 Me he puesto enferma con todo el mundo Si puede que me fuera un poco la mano con la cronalina Vale, es un delito La acusaron Igual eso es una droja Dormir En Fallout no podías dormir en cama ajena Vale, a ver, se ha actualizado la misión Bueno Entonces... Esto es lo de Zoe Una de las entradas del diario Revela que planeaba escaparse en secreto y unirse al campamento merodeador al este Osea se que hay objetivo Si, a 300 metros Debería de ir a buscarla Antes de seguir con la misión A ver, esto está limpio, osea que... Bueno, espérate tú Que voy a pasar por donde los gorilas Ahí veo Peña Ahí veo Peña Tira Tiraco Solo queda uno ¡Ay dios! Genial Estás chala, muchacha ¿Por qué no te quedas atrás? Se van... Mira, si estaba medio muerta Supongo que con el tiempo te curas ¡Para la saca! Nada por aquí Ametralladora ligera Bueno... Eso es un arma pesada, ¿verdad? Aunque ponga ligera 19 A ver... Ya ves... Buena pinta... Buena pinta... Me ha parecido ver a alguien por allí... Osea... No... 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 Es que esta no se está quieta. Esta no se está quieta. Eso es un problema. Vas a morir. Vamos rápido. ¿Van a por ellos? Estaban ayudando los perros, en realidad. Genial. Joder. Con las minitas. Vale, sí. El peso me baja. Cuando te dan un golpe así. Capacidad de carga. 80 kilos. Luego sube. No sé a nadie que salió tan lejos. Venga. Despéjate. No sé qué es ese ruido. Servomotor. No puedo sprintar. Parecen las típicas grúas de la servo armadura. No puedo ir corriendo. Vamos a ver qué quito de en medio. Estoy empezando a tener que ir a la nave. ¿Por dónde va a aparecer? Se están buscando. Minas, eh. Claro. No puedo s functioning. Oye. Venimos. Vamos a ver. Hay bastantes minas ¡Eh, Zoe! ¿Me enseñas tus trucos? Suenas confuso o puede caída Gracias, supongo ¿Quién es el mercader es más carazo? Necesito que me aclares algo ¿Cómo es que sigues viva? ¿Por qué abandonaste el campamento? ¿No? He escuchado a algunos de los extranjeros establecer campos en las botanicas. Decidí entrar con ellos, viendo que siempre quería ser extranjeros. En vez de, ¿qué encuentro? Pero un montón de trabajadores antiguos campados alrededor de una casa verde. No podía solo volver a la canaria, así que estaba contada con ellos. ¿Se tienen prisionera? Obviamente, supongo que no. Uh, no. Me insinuí a mí mismo en su compañía, ¿viste? Y no parecían que me hicieran un maldito. Tengo todo el tiempo en Halcyon. ¿Por qué? ¿Adelide me quiere volver a la guardia o algo? Gracias, pero no voy a cualquier lugar. This is where I belong. Persuasión, deberías volver. La gente está preocupada. I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. ¿Ereis amigos? Culebrón favorito. Wait, you're telling me he's got a copy of the mass market here. Why didn't you say so? I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is going to be glaring knives at me. So I've got that to look forward to. Oh yeah. Misión hecha. Ventajas de acompañante. Vale, tu compañía te ha subido de nivel. También suben de nivel ellos. Genial. no te pongas en medio. ¿Qué llevas? ¿El mazo electrificado? Genial ¡Ah! A ver Inventario, inventario El arma El arma esta De plasma no No me dice nada Vale muchacha, vale Transferir, mantener, desmontar Tendría que cogerlo todo Mechero Alguien por aquí Más cositas ¿Esto qué es? La supuesta pastilla de jabón Más dinero Es lo que más hay, eh Por todas partes Dinerito, dinerito Esta parece que ya se ha pirado De aquí Tengo puntos de habilidad En talentos Diez A ver Medicina, ciencia ¿Esto qué recoge? ¿Como una media? Veinte Ah, no, vale Aquí sí, sí Estoy ya incompetente Daño crítico Armas pesadas ¿Pero esto se considera arma pesada? Supongo que sí, ¿no? A ver, no Perfecto Supongo que sí Sí, supongo armas Talento arma larga Pero donde pone la capacidad Pone pesada Así que doy por hecho Que en sí Sí que es Vale, sí, sí También tengo Es que sería con las dos Incluso con las pistolas Supongo que está Está bien Balanceado esto Un martillo para ti Para poder Quitármelo de en medio Porque No lo quiero para nada Estos tengo dos No sé para qué Supongo que dan Bastante pasta Por ellos La munición Es un no parar Todo esto está cerrado Aquí sí que puedo entrar Es el mismo almacén No, porque No está registrado Oh sí La matriadora ligera Otra nueva Vale Y ya está Collar Creo que voy a centrarme Ya en la principal Vamos a ver a No Joder Dichosas minas Está esto lleno Me la comí La jeringuilla ¿Para qué es? Potenciador de curación Inyectable Vale Vale Yo sigo Conociendo esto Pero F Q No Lo demás no sé cómo se usa Voy con sobrepeso ¿Verdad? Qué bien Nos quitamos esto En medio ¿Ya? Sí Ya podemos Esprintar Como Galgos Mapa Volvemos Hacia la derecha Por aquí 300 metros Cuidado Igual nos comemos otra mina Oye, si las zonas se quedan limpias Y no hacen respawn Los enemigos De lujo Hola Grace Carga texturas ¿Qué quieres? La ha convencido Quería convertirse en forajida O algo así Prefiero no entrar en detalles Se unió a un grupo No sé qué es peor Vale Te he dejado lo tuyo Perfecto Reputación de desertores aumentada Magnífico Eh Supongo que esta muchacha estará por aquí Podemos hablar con este ¿Habrá vuelto? Tiene aquí todo lo que vende Pues no me dice nada Ni las gracias Vaya tela Vale, esta es la principal Entrega el mensaje de Reed Vamos a hacer esto Primero Esta es Adelaide Qué preciosidad el que Pues vale Madre mía Madre mía Esta es buena gente Y venimos aquí a putearlos Todavía será Adelaide Adelaide I have been called that Among other things Green thumb Grandmother The strange old lady Who keeps flowers But yes Adelaide Will do just fine Excuse me Miss McDevitt Sorry It's just You got such Pretty trees in here Why thank you You're Robert's girl Aren't you I remember when you were But a sprout Thomas speaks of you often Are you staying long You should try some of my Tabacorn tea I brew it in an old spit But it's been clean La he preparado en una escupidera Pero la he limpiado antes Eso me deja mucho más tranquilo Reed me ha invitado Para Me ha enviado para hacer Las paces contigo ¿Este invernadero Es tuyo? Cuesta creer Que hayáis conseguido Cultivar algo aquí Parece que os habéis construido Un buen hogar Un hogar Un hogar para anyone Who's ever turned their backs On Edgewater Un hogar para aquellos With nowhere left to go And nothing to lose So like the spores Of the puffball Cast on the wind And alighting On fresh soil We put down New roots ¿Por qué abandonaste Tu antiguo hogar? Es una historia Invergible Pero lo corto Es que A veces Uno wake up Y se realiza Que el lugar Que era una casa Por mucho de su vida Ha cambiado El hogar En el que hemos pasado Nuestras vidas Nos ha dejado Y así Tenemos que seguir Y eso es Lo que diré Reed me ha enviado Para hacer las paces Contigo Reed Thompson ¿Estás aquí En behalf Of that cold-eyed Reptile? ¿Llamos? ¿Qué es Reed's Idea de paz Entonces? La electricidad Que utilizas Pertenece al pueblo Eh Pfff Vuelve a la conservera Eso es todo Reed quiere Que regrese al pueblo Está dispuesto A arreglar la situación Si vuelvas al pueblo O te quedes Sin suministro Creo No le presté Mucha atención Voy a intentar Convencerlos Supongo Necesito reparar Mi nave Así que Vale La central No estoy bromeando Voy a cortar El suministro En tu campamento Hay un regulador De corriente Lo necesito Para reparar Mi nave Venga ¿Qué tienes en contra del pueblo? Aún así la defiende. Está feo que le eches eso en cara para que se ponga de tu parte. ¿Qué tienes en contra de los que intentan ganarse la vida? Supongamos que te ayudo. ¿Qué pasaría en Frontemar? ¿Crees que Reed solo quiere fastidiarte? No pensaré. Sí, yo también lo veo mejor, pero... ¿Vosotros no tenéis armas? Y ellos probablemente sí. Me van a perseguir por toda la galaxia. ¿Y esto porque robar no es de todos, dices? La primera vez que hablemos diste por hecho que quería vivir aquí. ¿Y quién soy? Podría estar de paso. La salvación del valle. Bueno... ¿Por qué me cuentas si es que es lo que estamos diciendo? Tengo mucho aguante. Siempre puedes retomarla en el pueblo. Rita ha hecho una propuesta de buena fe. Parece que se la tienes jurada. Eso es porque Reed fue mi boss. Yo era el especialista de la cannería, ¿sabes? ¿Recuerdas aquella ruta limitada de chocolate blanco y salto de tuna? Eso era todo yo. Es evidente que la cosa no acaba ahí. Mi hijo trabajó en esa cannería. Cuando la plaga comenzó a llegar, él era uno de los primeros a caer. Nosotros teníamos una barra de medicina, cerrada, pero Reed no le trató. Él dijo que mi chico no merece tratamiento. Él dijo que la medicina hubiera sido percibida en él. Así que yo escondí mi chico en el cemité, agarré mis propiedades y dejé. El pueblo te dio la espalda. Y esta, ¿qué opina? ¿No puedo hablar con ella? No. Pues tú estás viviendo allí. Si cortamos la electricidad, ya me dirás tú. Desvié el suministro de la central. Dejar sin electricidad a estos va a ser... Yo lo haría. A ver. Estos están peor. Has averiguado que hay reguladores de corriente tanto en la fábrica de conservas como en el laboratorio botánico de la región. ¿Qué quiere decir privati? Registro del acompañante. ¡Ah! Lleva sus cositas. ¿Le puedo yo pasar cosas? Bonificación. Tiene ventajas disponibles. Fanfarronería. Los enemigos se sienten más amenazados cuando reciben daño de este acompañante. Vale. Invisibilidad. Tiene posibilidad de salud. Pienso. Aunque parece que... Esto me abre... Me gusta. Que sea más útil que otra cosa. Vamos a... Vamos a fastidiar al... Al conservador de la máquina de conservas. Necesito salir. Por aquí. ¿Y dónde está...? ¿Me tengo que volver al pueblo? Hay un... Caminito. No, no. El pueblo está aquí. ¿Por qué tendría que venir a este lado? No sé por qué me da que cuando haga esto... Se acabó... La amistad con aquel tío. Como es normal. Pero he decidido esta. Que se vengan aquí. Esta puerta se... Abre. Por aquí ya ha pasado. ¿Por qué esta está cerrada? ¿No he pasado por aquí? Eso no estaría ahí. ¿Por qué? Eso no estaría ahí. Ah, vámonos. Que enseguida pilló la nave y nos largamos. Supongo que podrás viajar... A varios planetas. No sé... Si serán muchos o pocos. Por aquí va a haber seguridad, ¿verdad? Acá van a tener protectrones. Centinela, mecanoide, meca. Y... O sea, y drones también. El problema es esta muchacha. Si me cargo esto, supongo que la puerta se abrirá. Pero puedo dispararles desde lejos. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cuántos sois? Se la van a cargar. Si es que las cosas se hacen desde lejos. ¿Las armas de energía serán más letales? Que muevas tanto. Estás sin vista, ¿no? No ve. Vale, pasa... Pasa como en... Como en Fallout. Esta... Si lo juegas en ultra difícil, estaría muerta ya. En este caso... Revive cuando acaba el combate. Las armas de energía tendrían que ser más efectivas contra ellos. Siempre he querido husmear por aquí. Si parece que está... Hasta de acuerdo con que vengamos... Tiene vida. No se desactiva la... Esto no es un botón. O sea, le estaba quitando vida, pero... ¿No? Ahora sí. Que más bichitos por aquí. Genial. Le voy a abrir la munición. O lo que quiera que tengan. Pistón. No sé cómo no han saqueado esto antes. Tampoco hay tanta defensa. Hmm. Vale. Esto es entrada a zona cerrada. Perfecto. Pues lo que voy a hacer va a ser... Echar el vistazo por todo el exterior. Tiene otra entrada por aquí. A ver si hay alguna más. Ah. Ya voy con sobrepeso. En serio. Pueden darme alguna habilidad para subírmelo. Es que ahora mismo no puedo. O cargárselo a ella. Sí, ya llevo demasiado peso. A ver. Inventario. Armas. Empezar a tirar cositas me da a mí. Esto ya me deja un peso normal, pero... Bueno. Tú que me sales cada dos por tres, te elimino. Tengo dos fusiles de estos. Está roto. Pues mira, hacemos así. Y solucionado. Eh. Casco defensivo avanzado. Diecisiete. Un kilo. Uh. Como mola. Ese fruter. ¿Qué tal? Hace un año que no veía un directo tuyo. Feliz año. ¿Qué tal? Como mola el casco. Armadura me da bastante. Me lo quedo. Y armadura de asalto de élite. Diecisiete también. Evasión más cinco. Talento de sigilo menos cinco. Pesa cinco kilacos. Es que voy a registrar toda... ¿Qué es esto? Señor mosca. Esto lo voy a dejar puesto. No saqué entre bichos indeseables por aquí. Hay nueve científicos. Atuendo de laboratorio. Esto no me da nada. Tecnología más cinco. Pero bueno, eso me lo daba la otra armadura también. A ver, podría pillar esa armadura... Si me desmonto todas las otras. No, quizá no sea mal plan. Pesa cinco kilos. A ver lo que pesan estas. Dos y medio. Quince kilos. Guau. Quince kilos. A tomar viento. La desmonto, pero ya. Y pillo esta. La una por la otra. Madre mía. Estoy todo chetao. Podrías ponerte algo así, tú. Esto supongo que no se abre. Aquí tenemos una tienda. Vender, vender. Veintidós. Esta quizá la venda. Tecnología más cinco. Está adentro de sigilo. No sé qué pasa desde el PC, que se queda directo pillado. Y desde el móvil está perfecto. Puedes bajarle la calidad, creo, ¿no? En el PC. Igual eso ayuda. Ponlo a 720 en lugar de 1080, que es como lo tengo. A ver si mejora. ¿Se puede? Escopeta recortada, que no quiero. Estaba a 720, lo he puesto a 480. Prueba a ver con 480, a ver. Fusil de asalto ligero, que no quiero. Vale. ¿Y esto? ¡Hackeamos! Últimos registros. No se puede acceder a los registros de seguridad de acuerdo a la política de empresa de ganga espacial. Vale. Pues vale. Muy bien. Armadura, armadura. Nada más. Pues... Si aquí no va a haber nada más... Fusil de asalto. Ya se habían colado, había un hueco por aquí. Pero en el móvil va bien, ¿no? No sé por qué será. A mí a veces también me lo hace. Con otros, no con el mío, obviamente. Hay otra puerta. Voy a ir por la puerta trasera. Como he hecho antes. Que si no me los encuentro de lleno. Si es que hay alguien que va a ver... Bicharracos, seguro. Vamos para adentro. ¡Cabeza luna! Es campaña, ¿no? Sí, sí, es campaña. A ver cuántos robotrines hay aquí dentro. Central geotérmica. No tengo linterna. No tengo linterna. Supongo que las armas de energía tendrían que ser muy efectivas contra los robots. Control room should be a head somewhere and a touch to the right. I hope we're the only one for it. Watch out! ¡Bien games! ¡Nice one! Mejor esto, ¿no? Donde se ponga el plomo... Donde se ponga el plomo que se quite el plasma. Vale. Lo llevo a las células de energía de todos estos bichos. Se ha deshecho. Estoy consiguiendo un montón de piezas para armas. ¡Hola! Voy a usar terminal. Desbloquear puertas del despacho. Vale. Mensajes de ganga espacial. A ver, a ver. Despacho de la gerente. Estimados miembros del comité de desarrollo de supervisión del Valle Esmeralda. No me interesa nada lo que me digas. A ver. Hombre, los robotines no creo que estén por aquí en el baño. Pistola ligera. No la quiero. Pero como está la primera, pues la pillo y ahora la desmonto. Ya está. Porque tiene como un diamantito. Porque lleva una modificación. De sangramiento. Pues vendo... O sea, desmonto esta. Que no lleva nada. ¿Esto qué es el parchís ajedrez con peones? ¿Esto qué es el parchís ajedrez con peones? El gumie. ¡El gumie! Me lo quedo todo. Archivo 1. He tenido que tomar prestada tu copia de la guía de ingeniería mecánica para jóvenes gangueros. La radio estaba chirriando y necesitaba la referencia. He devuelto la copia al hogar de reparación. Caos por todas partes. Mecanoides fuera de control. Y nada que me interese. Vale. Supongo el objetivo es por aquí. Y habrá enemigos seguro. Pero igual hay algo por aquí. Hay una bajada. Y otra puerta. No, esto... Vale, esta es la puerta por donde he entrado. Una rata. Esto se ha agarrado. Oh, sí. Anillo con brillante. Para venderlo. Genial. Droja, droja. Introducir código de acceso. Archivos personales. Aquí, pues, para enterarte, pues, no sé. De muchas cosas. Pero no me apetece leer para nada. Puerta abierta. Posible asalto. No te asustes, mujer. A ver, ¿qué quiero pillar? Dios. Que no dispares. Loca. ¿Para qué te metes? No te metas. Ay, Dios mío. Tú escuchas tiros y ya te lías. Joder. No hay nada más. Munición. Estás zomba. Traje de empleado. Solo quiero la munición. Nada. Vale. Vamos a dejar el pueblo a oscuras. Cuando quite esto, se van a cabrear conmigo mucho. Atrancada. Esta se abre por el otro lado. Seguramente por la zona de... A ver. A ver, a ver. Hola de nuevo, Lilith. Cajas, cajas. A ver. Agacha la mendrona. Ahí. Qué mal rollo. Nada más. Parece que no. Un segundín. Un segundín. Un segundín. Un segundín. Un segundín. Para dentro. ¿Qué? Ya le cago yo con la carga Le iba a pegar un tiro ¿Puedo cancelar? Vale Madre mía, qué locura Parece que le cuesta Los tiros le cuestan Contra los robots Es más efectivo La energía, sí Otro piso ¿Hablar? ¿Lo puedo activar desde aquí? Eso pasaba mucho Claro, si se me va a volver en contra, ¿no? Tomado prestada la copia De la guía de ingeniería mecánica Para jóvenes gangueros Creo que es el tercer volumen Necesito algo para leer Vale Pues nada ¿Qué raro? ¿Por qué no me atacas? Has conseguido salir de ese desguace No debería de decirle Porque no me ataca, ¿verdad? No me ataca Por lo que veo Pues podía ayudarme Una ratita A ver Un momentín Atrancada Está todo lleno de ordenadores Hay un drone Nivel de pirateo demasiado bajo Genial Y no tengo puntos, ¿verdad? No Sabía yo que necesito El pirateo alto Centinela Bajamos por aquí Hemos vuelto Hemos vuelto al mismo sitio Munición Vete fantasma ¿What? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien ha hablado? O sea que supongo que sí ¿Dónde estás? No, no, no Just leave me alone Escalera o puerta Vamos primero por la puerta Puerta cerrada Gracias Banco de trabajo Banco de trabajo Modificadores Para las armas Eso De lujo Sobre todo para el rifle de caza Que lo uso muchísimo A ver Instalar modificación ¿Pero qué le instalo? Trastear Puedo subirle el daño Con trastear ¿Quieres trastear el objeto rifle de caza? Te costará 50 bits Y tanto Más pupita Sí señor Y puedo seguir dándole Uh, interesante Vale 91 56 bits ¿Lo puedo reparar? Ratchet No se ha expresado A ver Reparado Pon lo que me cuesta No uso piezas ni nada Esto no lo voy a reparar Desmontar Y las modificaciones Dile la racha de mi parte Pues está queriendo salir A ver un segundo Ratchet Vale A ver lo que tarda En tocar la puerta El va Come Hace sus cosas Y se viene A ver Que tengo por aquí Modificación ¿Para qué? Para el cargador Alcance de arma Tipo de daño Plasma No quiero que sea de plasma Esto De visores No tengo nada Entonces igual me interesa En la de plasma Esto A ver Cargador Instalar modificación Como no sé Cómo va el tema Se lo pongo Y a ver Lo que Tenía que haber visto Diez balas más Vale Bueno No está mal Más cargador Por aquí no voy a poder pasar Cuidado con el vapor Madre mía Cómo va esto Volante Para que quiera un volante Debo decir ¿Qué ha pasado aquí? Se ha desintegrado En polvillo No sé cómo hay piezas Ahí en medio Eso es muy fallout También ¿Eh? Cuadro de mandos ¿Quién es el vapor O algo? ¿Qué acabo de hacer? No toquenle botones Como se deshace Esto tiene pinta De ir a una zona Que ya he visitado Atajo Vale Más atajo Vale Vale Sí Cucoo Solo vienes de paseo Lo estoy haciendo yo todo Vale A ver cómo desvío La energía Me marca 70 metros O sea Esto es enorme Esta fábrica A ver Pues vamos en esa dirección A ver Si consigo Dar con el sitio Vale Hemos venido por aquí Que es por donde he entrado No sé si me he dejado Algún otro camino No he subido Pero no parece que vaya a poder Ir por ese lado Esto me devuelve aquí Vale A ver Puerta Ahí hay algo No sé ¿Qué estoy haciendo? Baños Armadura antidisturbios Taquillas Vale Vale Gracias Lilith A ver A ver A ver A ver Eh Me he saltado esto Por un momento me había encontrado Pero acabo de perderme otra vez Pero acabo de perderme otra vez Streamer es alguien que hace directos Da igual que sea en Twitch o Youtube Que hace streams Traje de empleado Ay Dios mío Me he perdido A ver Era por aquí ¿Por dónde he bajado? ¿Por aquí? No ¿Por dónde he bajado? Vale, vale Ya Me he dejado antes una escalerita Cierto ¿Y este camino? Antes he ido por allí Solo quedó un piso Higgins Soy buena gente No me dispares Yo por si acaso Tranquilo Que no voy a hacerte daño Infiltración No quería asustarte La mayoría de gente No me ve venir Está bloqueado No puedo Estupendo Otro lunático No habían hablado A ver un segundo Que ya había vuelto Ratchet Se ha metido su madriguera Soy una ilusión Para el carro Cuéntame ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que haces aquí? Oh, Higgins Higgins ha sido muchas cosas Durante los años Sprat Wrangler Saltuna Critic Aether Wave Persona Chairman of the Board Galactic Defender Sistipig Tycoon I've come a long way For someone who started off As a simple engineer Right here in this plant ¿Cómo he sobrevivido Todo el tiempo? Jimmy He abierto las máquinas Eso duró un buen Un par de meses Finalmente Tengo que resorzar A más Un modo de llenar Mis insides Qué asco Empezaste a comer ratruchas Este sitio parece llevar Tiempo abandonado ¿Qué ocurrió? ¿Por qué los mecánicos Van a una rampa murderosa? La misma razón Que todos nosotros Creo que La voz ha dicho Vale Has mencionado Que eres ingeniero Si has trabajado Con los mecanoides Tienes que saber Cómo detenerlos Vale Persuasión Puedo encargarme De los mecanoides He llegado hasta aquí O no Se ataquen entre ellos Ingeniería Los mecanoides Siguen el comportamiento De su módulo lógico Alguien lo alteró Vale ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Qué pasó en este sitio? Ya me lo ha dicho esto ¿Por qué puedo repetir ¿Por qué puedo repetir otra vez todo? Bueno Puedo salir por otro lado Y que no te mataron Vale Me piro Tú quédate aquí Que no te maten Igual lo puedo volver A por él O algo ¿Quién sabe? Ha estado comiendo Ratruchas Ha dicho Ratitas de estas Que hay por el suelo Pues supongo Que se nos ha activado Un nuevo objetivo A ver Diario Desvío el suministro De la central Sí Pero Debe de haber un Completada Fallida No No me aparece Porque debería aparecerme Por aquí Opcional Lo de la tarjeta Que ha dicho que me daba O no sé qué Vale Me aparece hacia allá Pero por aquí no hay salida Así que hay que subir Hay que subir Hay que subir Vale Ahora Esto es lo que comía Este tío Eso que se oye Eh Un cofre Vista de ahí Lucho Vale Esto es lo que estaba buscando Vale He entrado por aquí Y luego he salido Por allí Voy a volver atrás Máquina expendedora Mechero ¿Qué te puedo vender? Tiene armas Tiene armas La máquina expendedora Vender Vender Te vendo esto Luego a luego Te voy a vender también Esto La máquina se pone contenta Cuando le vendes algo Es verdad Aquí ya habíamos estado En este archivo Ya habíamos estado Lo que pasa es que no sabía Que se podía cruzar Que esto es un holograma No es un cristal Me saca afuera Transición a región De Valle Esmeralda Si esto me saca la calle Pero debe de sacarme Algún balcón Esto es la entrada principal Tiene pinta también No lo sé Vale Esto es lo primero Que he hecho Por aquí seguro Que encuentro más Parece que están Los motores Son turbinas Está protegido esto Usar terminal Redirigir el suministro Estado de la central A ver Fábrica de conserva Desalatrón de Fortemar Detectado daño estructural Informe a su supervisor Designado Hágase la electricidad Redirigido Acabamos de putear A saco Al que nos ha Mandado a hacer el trabajo Ha salido un poco El tiro por la culata Tenemos ahí Los vecinos Que tienen una célula De energía Que puedes hacer servir Quítasela a ellos Y si voy Si la quito a él Lo que no es algo físico Que pueda yo pillar Porque si no Como reparo mi nave Pues no tengo ni idea Lo que si haré Será pegar aquí El cortecillo Para YouTube Para leer el vídeo Y nada Pues lo que digo siempre Darle amorcito Al vídeo Cuando esté publicado Y lo estéis viendo allí Y nos vemos en el próximo Un saludito Y nos vemos en el próximo